El quinto juzgado de la instrucción del distrito aplazó para el 6 de junio la audiencia preliminar del caso que se le sigue a Gabriel Villanueva por el supuesto asesinato de Andrea Celea. La jueza tomó la decisión de aplazar porque los plazos para la recolección de nuevas pruebas que solicitó la defensa no han concluido. Las pericias nuevas que se han realizado, que fueron acogidas por el tribunal, han demostrado todo lo contrario a la teoría y al plano fáctico del Ministerio Público y están confirmando la teoría nuestra del suicidio de Andrea Celea. Una justicia que es de género, que está en contra del hombre, pase lo que pase, si fuera su hijo inocente, ¿usted no lo defendería? Si usted no está seguro que está culpable, ¿a usted no le pesa sociedad condenar a una persona inocente? Aquí no hay ningún tipo de suicidio. Hay todas y cada una de las pruebas que tipifican el asesinato y todas las infracciones de las cuales el Ministerio Público lo ha acusado. Se recuerda que el hecho ocurrió en septiembre del año 2018, donde la joven rumana alegadamente fue lanzada de un octavo piso.